Pues buenas tardes a todos, ya tenemos a los otomanos bastante dominados, me habéis dicho, Pau Sole, me ha dicho que les demos paz separada y ya nos tendremos en conquistar todo lo de Túnez, y me parece buena idea, realmente, así que eso es lo que vamos a intentar, ¿vale? No sé dónde tengo mi flota, me gustaría quitar algunas cosas de aquí, tío, como los mercaderes, que ya me da un poco igual verlos, los colonos también me da igual verlos, hacer cores también, supongo, porque no lo miro mucho, vamos a dejar esto así de momento, que tenemos mejor información, vale, aquí tengo flota, que es que estábamos bloqueando mi clave, ¿no? Pero tenemos que meter esta flota en el Mediterráneo, entonces vamos a juntar la rollo aquí, y estos nos están comerciando, ¿qué? Estarían en lo de irse a puerto, cuando estemos en guerra, ¿sabéis? Vamos a comerciar por allí, vale, y vamos a intentar romper del todo a los otomanos, creo que estos se están retirando aquí, ¿no? Bueno, igual huyen ahora hacia el norte, que es súper típico también de la IA. Ahora veremos. Tiene mogollón de generales tres estrellas, yo quiero uno, tío, pero es mucho pedir, es mucho pedir un general de tres estrellas, chicos. Bueno, estos de tres de asedios que los quiero dejar, que vienen muy bien. Vale, vamos a ver si se están retirando por aquí algunos otomanos o algo. Y respecto a la paz separada, pues de momento no me lo aceptan, ¿vale? Así que paciencia. Y como digo, tenemos que intentar poder asaltar esta isla, así que... A ver si podemos hacerlo. Vale, efectivamente estos se han quedado aquí. Vale, voy sin general, pero bueno. Vale, vamos a perseguir a estos. Vale, tú aquí. Tú aquí, aquí. Tú aquí. Tú aquí divido por la mitad. Y tú a Gaza. Podríamos hacer algún asalto, en verdad. Pero bueno. Va a estos 40k. Le vamos a poner a alguien. Y vamos a atacar aquí. Se paran. Vale, vamos allá. A ver si les ganamos. A ver si le pillamos, tío. Ahí le deberíamos pillarse, o sí. Vale, pues debería estar bastante dominado el otomano, chicos. En que acabamos estas guerras, vamos a ver si le podemos mandar paz. Bueno, haría quitarle algo. Pero como ya vamos a quitar bastante cacho a Túnez, pues no sé, ¿sabéis? En plan, no sé cómo de tocha tendría que ser la paz para pedirle rollo todo, ¿sabéis? No, es imposible, es imposible. Pero bueno, quizá conectar nuestros territorios, algo así, por lo menos. Es muy loco. No es muy loco, tío. No sé, tío. Les intentamos quitar algo o no. Vamos a hacer estos asedios. Podría haber puesto a los generales de asedio, pero soy un poco tonto. Este de 4 de asedio, por ejemplo, es una locura. Pero bueno, ya empezamos bastante chetados, ¿no? Digo, por intentar quitarles algo, pero vamos. Que yo qué sé. Vale, aquí le pillamos, creo. Y aquí la idea sería anexionar este vasallo a Sun Aspossible. Entonces, vamos a dar provincias, pero no sé cuántas. Estos son barcos de transporte. Y los pesados los estamos llevando aún, ¿vale? Vale, me van a bloquear aquí mi clave, normalmente, pero bueno. No se puede tener todo en esta vida, ¿no? Vale, este tiene asedio. Si es un general de asedio. Vamos a ponerlo aquí, vale. No espero a que cayera tan rápido. Vale, podríamos quitar algo más de cacho a los otomanos, si queremos. Digo, ya que la paz va a ser tan dura. O sea, que la paz va a ser tan larga, ¿sabéis? El tema es mi clave, macho. Porque echar de la guerra a mi clave es muy complicado. Vamos a pedirle esto solo. Vale, estas dos provincias. Que más no sé si son parte del estado este, o sea que... Tiene cierto sentido. ¿Y con quién está aliado el otomano? Yo creo que le podríamos ganar cualquier guerra. Fulo. Ataco a Fulo. Deberíamos atacar a Fulo ahora mismo, tío. Mando tropas para allí. Antes de dar paz al otomano habría que atacar a Fulo. Lo que no sé es si le puede llamar a la guerra. Es posible que le pueda llamar a la guerra. Vale, vamos a mandar... Estos 75k. No hace falta, ¿no? Vamos a mandar estos. Aquí a Fulo. Vamos a atacarle antes de que acabe la guerra. Si no va a ser un dolor de muelas, tío. En plan, no poder conquistar esa zona. O forzar otra guerra al otomano. Y casi que no me apetece. Al menos de momento. Vale, tapuk. Yo creo que podríamos dar ya la paz. Pero bueno. Vale, podríamos ir asediando algo de mi clave, ¿no? Mira, aquí están así cansinos. Y aquí tengo yo flota pesada, tío. Kirin. Ah, vale. Han liberado esto. Es cierto que estaba Borgoña en la guerra con nosotros, tío. Que no han debido hacer mucho, ¿no? Pero bueno. Y estos, vale. Vamos a apoyar... Con estos ejércitos, por lo menos. Pues que realmente los podríamos mandar a mi clave, ¿no? Estos son nacionalistas mamelucos. Podríamos dejar que petasen, ¿no? Tanto da. Vamos a mandarlo a su capital. Que nos dará bastante warscore. Es que no sé si tengo que tener todo mi clave ocupado, ¿sabéis? Vale. Digo, si tienen... Si tienen buques... O sea, si tienen... Ostras, nos ganan. No deberían. No deberían, pero voy a retirarme, creo. Se ha hecho bien en retirarme. Casi se me muere un barco ahí. Bueno, los asedios nuestros van a toda leche, tío. Es lo bueno. Tenemos una capacidad de asedio del demonio. Vale, y aquí me están liberando cosas. A ver si llegan nuestros pesados, tío. Vamos a dividir el ejército para que cubran estos aquí. Por esta puñetera provincia, ¿eh? Qué locura. Jalet. Vale. Y aquí hay un ejército del potomano. Y no le pillo. Ahí sí que le pillo, pero es cruce de río. No me hace tanta gracia. No le ganamos igual, ¿no? Estamos dando una soberana paliza, tío. Vale. Quiero lidiar con los rebeldes, tío. Es que nos da igual, ¿no? Realmente. Vale, ya hemos ganado aquí. Nice. Y fijaros la flota que tiene el otomano, ¿eh? Qué locura, hermano. Vale, aquí tenemos nuestra flotilla pesada. Que no es la gran cosa. Pero espero poder con la flota de los tunecinos. En teoría, a estas alturas de la partida, la flota pesada es mucho mejor que las galeras y tal. En teoría. Espero que nos sirva, ¿sabéis? Para ganar la guerra. Vale, vamos a mandar un ejército aquí. Otro aquí, por ejemplo. Y este para el norte. Aquí hay Izel, por ejemplo. O sea, vamos a hacer tiempo hasta que llegan estas tropas aquí y ataquemos a Fulo, ¿vale? Vale. Vale, vamos a estar rebeldes en Benghazi. Bueno, vamos en general. Espero que puedan ganar. Y podemos subir la tecnología administrativa. Casi que sí, ¿no? Bueno, no porque tenemos que hacer cores, ¿no? Vamos a tener que hacer cores. Casi que no interesa. Vale. Tú puedes llegar aquí. Pues tira para allí. Diyaberik. Cae. Vamos a Ankara. Vale. Y aquí hemos pillado más o menos a los tunecinos. Vale. Vamos a seguir ocupando este país. Que no le vamos a pedir absolutamente nada. Igual que rompa relación. Bueno, no, no podemos pedirle nada, ¿no? Son parte de la coalición. Así que no os da igual. Vale. Dejo que igual nos pillan desprevenidos algunos otomanos. Y eso puede ser problemático, desde luego. Vale. Hemos sacado con los rebeldes. Y aquí acabamos con estos también. Perfecto. Vale. ¿Y cómo va nuestra flota pesada? Está aquí. Le ponemos un almirante. Hombre, podemos. Pero casi prefiero sacar un general. Intentar que sea un general de 3 estrellas. Pone 5 de 5. Pero aquí pone 4 de 5. Me fío del de arriba. Porque aquí tenemos uno que es el rey. Entonces deberíamos estar bien. Nuestro primer 3 estrellas, por favor. Puede ser, ¿eh? No. Bueno, es muy bueno. Este es el mejor general que tenemos. 4-4. No es el ideal todavía. Pero es un paso. Caicel. Que no incel. Vamos a mandar esto aquí. Y aquí te vamos a colocar... a este hombre, por ejemplo. Vale. Y estos ya llegan. Nice. Nahran. Dios, están cayendo a toda leche los asedios, tío. Somos una locura asediando, ¿eh? Un préstamo de 1.000 ducados. Vale. Vale. Pues eso nos queda este maldito fuerte, chicos. En cuanto echemos al otomano... Vamos a atacar a este hombre. Viene Pasai. No nos debería preocupar demasiado. Vamos a intentar pillar a este ejército primero. Vamos a intentar pillar a este ejército primero. Cae Ankara. Vale. Le estamos pillando. Perfecto. Cae Sinop. Y esto ha caído también. No sé veniros para aquí. Vale. 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 Entonces... Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Y cuando estemos con todo esto ocupado... Taiz. Ok. No le quedan más fuertes, ¿no? No. O sea que esto ya nos debería dar un poquito igual. Bueno, le queda uno de asediar, ¿no? Pero estamos asediándolo. Así que nice. Aquí me gustaría que no acabas en el asedio. Y aquí, ojo, estos 64k. Ahí tiene bastante hastío y tal, ¿no? Sobre todo Túnez. Vale. Ya no tiene más tropas este hombre, ¿no? Vale. Vale, pues podemos dar paso al otomano. Ok. Guerra de España. Nos gusta que se peguen entre ellos. Vale. ¿Qué le podemos pedir al otomano? A ver, que rompa alianzas. Túnez nos da igual por qué desaparecer. Fung, supongo. Fung nos viene bien. Fulo nos da igual. Vale. Reparaciones. Vale. ¿Y estas dos provincias? ¿Y estas? No. Vale, pues le vamos a pedir esto solo. Da igual, está bien, está bien. Vamos a pedirle pasta. Así pagamos nuestras deudas o lo que sea. Vale. No queremos más, tío. Vale. Molaría haber pillado todo esto, pero bueno. Para otra guerra será. Entonces, ahora vamos a sacar aquí un almirante. Vamos bien de diplomático. Sí, vamos bien de diplomático. Voy a sacar un almirante. Vale. Y vamos a venirnos aquí. Vale. Esto lo estamos dominando. Perfecto. Sí que nos pasamos de generales y tal, pero bueno. Mierda. Le ha llamado a la guerra, tío. Soy gilipollas. ¿Cómo es tu burt? ¿What? O sea, claramente le ha llamado a la guerra, pero... Ok. ¿What? Esto ha sido muy raro. O sea, entiendo que le ha llamado a la guerra, pero no lo entiendo del todo. ¿Qué? Y este movimiento está bloqueado. Ok. Bueno, no pasa nada. Le hacemos otra guerra al otomano. Lo que pasa que, claro... El tema naval ya no está dominado. Como pensaba. Vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla porque necesitamos jugárnosla. Venga, por favor, que no refuerce la flota otomana, tío. Vale, tenemos una oportunidad de oro. Porque no le puedo pedir todo a túnel, ¿no? Ahora mismo. A ver. Esto es tu burt. Vale, pues sus cores... Y el resto para mí. Mira, sí que me lo da, ¿eh? Vale. Vamos a flipar un poco con la sobreextensión de esto, ¿eh? Y a ti te vamos a empezar a anexionar. No podemos porque estamos en guerra. Ok. Y efectivamente había cores que hacer. Eh, ¿puedo subir la estabilidad? Es muy caro. O sea, estamos en guerra con los otomanos. Again. Ok. Nos servirá de algo... Nos servirá de algo tener totalmente ocupada a Fulo, que es el líder de la guerra. Espero que sí. Lo malo es que ahora igual tenemos que declarar una guerra de coalición. Y estamos en guerra con los otomanos. Di que solo están los otomanos, ¿no? Pero, coño. Bueno. Vamos a ver qué se da. Puedo llamar a Borgoña a la guerra. Igual no nos atacan. Mientras no nos ataque Francia, porque España está liada, parece. Tiene un follón por ahí. Vamos a dejar tropas por aquí, porque habrá rebeldes. 100%. Vamos a juntar por aquí un ejército. ¿Quién estabilidad tenemos? 0,30. Pero es que a los otomanos encima ahora no les queremos quitar nada. Vaya F. Aquí me atacan. Pero es que no puedo salir de ahí. O sea, es imposible. No puedo salir de ahí. Cae Jalef. Vamos a sacar a Dulcadir primero. Y aquí ojalá les hagamos algo de pupa, tío. Espero. Uf, si hubiera caído esa fortaleza hubiera estado de puta madre. Voy a aceptar el acceso militar de España. Sí, podemos hacerlo. A ver la diferencia moral que hay. 6,6 a 6,0. Y yo podría ser el defensor de la fe. No, porque somos paganos. Cancelamos a Paradox por esto, eh. Vamos a ir ocupando todo desde el sur. Tío, qué putada. Ahora estos cores no se harán. Y voy a sacar la flota cagando leches. No, de hecho la vamos a sacar incluso de aquí. Como me la pillan los otomanos, tío. Me cago encima. ¿Hemos ganado entre Bizonda, tío? Eso sí que no me lo esperaba. Pero aún así quiero sacar las tropas de aquí cuanto antes. Vale. No sé. Igual le liberamos algo, tío. Al otomano, sabéis. Eso puede estar bien. Pero bueno. Ful está casi totalmente ocupado. Cago, ya hice el... Si avanzamos, ¿no? Bueno. Si vamos a avanzar. A ver si nos pillan un ejército, tío. Pues... Estoy jodido de Manpower, por cierto. Me acabo de fijar. Me acabo de percatar. Vamos a sacar 145 que a este soldado. Haciendo un clic. Sé que no es lo ideal. Pero bueno. Se llena y ya tenemos todo full ocupado. Cajir es el Cairo, tío. Reste todo. Vale. Volven al ataque ahora con unos 200k. Vale. Cuento con que este ejército está un poco muerto. Y estos los vamos a dejar por aquí, por si hay rebeldes. El otomano me daría paz blanca. Es que no quiero nada de ellos, tío. A ver, le quiero pedir si acaso reparaciones y tal, ¿no? Pero más allá de eso. Vale. Hemos tomado la fortaleza. Que quieras que no. Es un plus muy grande. Igual con esto sí que nos deja retirarnos. Aunque esta de aquí no la tenemos. Y esta de aquí tampoco. Bueno, si nos podemos retirar bien. Si no, pues nada, ¿sabes? Ellos se comen, cruce y luego batea defensiva para nosotros. O sea que deberíamos estar bien. Que hay alejandría. Vamos a mandar a estos aquí directamente. Y cae, hice el perfecto. Vale, pues vamos a juntarlos así. Y vamos a atacar aquí. Y aquí fijaros, ¿eh? La diferencia de moral que hay, tío. Ojalá tener algo más. Pero bueno, está bastante bien, ¿no? Este tiene tres de asedio. Vamos a poner aquí un general que tenga asedio. Este es el de cuatro. Vamos a ponerlo para allá. Y este lo podemos retirar. Ya lo podemos retirar. Vale, podemos subir aquí. Perfecto. Suficiente. Aquí le estamos atacando. Deberíamos darle una brutal paliza. Atravesamos río. ¿Really? Vamos por arriba. Por aquí no deberíamos atravesar río. Ahí está. Vale, y me están levantando ese asedio. Y aquí esto lo hemos tomado ya. Vale, vosotros aquí. Tú aquí. No esperaba. O sea, tiene sentido como que les hayan llamado, ¿vale? Y eso lo entiendo perfectamente. Que lo que ha pasado ha sido eso. Solo que se me ha hecho raro. ¿Sabéis? Tendría que haber dado la paz a Fulo antes. Si hubiera sido la jugada correcta, ¿no? Pero bueno. Tampoco pasa nada. O sea, no es como que no podamos gestionarnos. Lo que pasa es que es como mal momento. Al menos hasta que tengamos todos los cores hechos que son una barbaridad. Vale, me gustaría atacar aquí. Vamos a intentarlo. Joder, me lo han desasediado súper rápido. Tengo que rellenar las fortalezas, tío. Y tú aquí también. Ah, no. He hecho un depósito de suministro. Soy bobo. Reponer guarnición. Hay que reponer guarnición, tío. Si no, la desasedian súper rápido. Vale. Esta batalla creo que es buena para nosotros. Vamos a ir subiendo aquí. No le pillamos. Hishinkaifa. Ay, quiero Hishinkaifa. Vale, ojo que esta batalla puede ser brutal para nosotros, ¿eh? Uno se va al 7 de junio. Espero un pelín a que se le bloquee el camino. A uno de los ejércitos. Vale, ahora. Ah, al otro no le pillamos. Qué pena. Vamos para Mosul. Cae el Karak y Tabruk. Ok. Vamos a mandar gente al norte. Y esto igual. Tendríamos que haber repuesto la guarnición. Un poco Maivaz ahí. Vale. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Te voy a dar paz separada ya. Estás a menos 31, bro. Sí. Dame reparaciones. Fulhu no le puede llamar ya otra vez, ¿no? Ni de coña. Vamos a pedirle bastante pasta. Se la vamos a pedir. Vale. Pues ya está. Paz en nuestro tiempo, chicos. No le pedimos nada. Y iremos a por ellos. Una guerra total y absoluta. Para quitarle todas sus posesiones. Vamos a juntar nuestras tropas. Vale. Tugur. Te hay que empezar a integrarlo en cuanto demos aquí la paz. ¿Quién más está en esta guerra? Paz ahí. Paz ahí nos va a joder. Paz ahí es la India o algo así, ¿no? Ah, no. Es Indonesia. Vale. Y no me daría blanca, ¿no? Tengo que mandar galeras ahí. Es posible, ¿no? Es posible que tenga que mandar ahí mi flota. O crear una nueva. ¿Tengo deudas? No. De lujo. Vale. Vamos a juntar aquí nuestra flota. Y vamos a hacer... No es que se hacen solo en las provincias cercanas, ¿no? No es lo que quiero. Bueno, ahora esto ya no lo voy a cancelar. Bueno, no se ha hecho solo en las provincias cercanas. Vamos a hacer 20 pesados aquí. Y aquí. Vale, tenemos que tener tropas para defender los territorios conquistados. Aquí tendría que traer yo algo más. Por si acaso. Pero ya vamos a darle forzado acceso a los otomanos. Se hubiera sido bastante inteligente. Vale. No sé. Vente para aquí. No tenemos sitio para tantas tropas. Vale. ¿Podríamos hacer algún edificio? Podríamos, supongo. A ver. En nada hay que pillar la tecnología administrativa. Que nos da eficiencia de producción, ¿no? Vale. Túnel lo hemos pillado entero. O sea, que solo nos queda... O sea, ¿qué nos va a quedar, tío? Fung. Mamelucos y Ormuz. Se ha liberado Mamelucos al final. Bueno, nos la sopla. Vale. O sea, que hay que atacar a Fung. Fung. Integrar tu Gurt. Otomanos y Francia. Otomanos y Francia nos quedan, tío. O sea, nos queda poco, ¿eh? Realmente, tío. Qué fuerte. Vale. Tengo por aquí que hacer algo. Hornos. Hornos no voy a tener ni de coña, ¿no? No. No tengo para hacer hornos ni de coña. Ya se me habría hecho raro. Vale. Lo que podemos hacer a muerte son ayuntamientos, tío. A ver si podemos hacer más cores. Ya ahí está la revolución industrial. Bueno. Intentaremos... Spawnearla o lo que sea. Ya intentaremos sacarla, pero vamos, que no me estresa ya sacar esa última tecnología. Tenemos ya casi la partida hecha. Así acumulamos un poquito de manpower para otra guerra con el otomano. Vale. Esto lo vamos a pillar ya, obviamente. Y a lo siguiente nos da un último grupo de ideas que ya veremos cuál cogemos. Realmente nos da un poco igual, ¿no? Hombre, realmente nos da bastante igual. Lo que me gustaría sacar el logro de los cultos... Me hemos quedado unas 60 provincias. Que parecen muchas, pero yo creo que no quedan tantas. Nos faltaría el logro de los cultos... Tener 13 cultos... ¿Qué es este? Tener 13 cultos desbloqueados. Y tenemos... Bueno, no se puede ver, ¿no? Pero espero tener bastantes. Me habéis dicho que había que atacar algún... Algún asiático. Que eso sería lo suyo. Vale. No sé si irme a asediar... Algo va a pasar ahí, tío. Ha llegado un momento en el que esto estará... O sea, que saltará el 100%. Pasando el tiempo, ¿no? Pero bueno. Fértil. Más probabilidad de un nuevo heredero. Vale, con estos tenemos tregua hasta el... Vamos a ver, se nos acaba en breve. Les atacamos ya a Ipsofacto, tío. No lo sé. A ver, no tengo para hacer cores, ¿no? Y lo bueno sería realmente esperar a que terminas en estos. No tengo prisa. Vamos a terminar estos cores. Vamos a empezar a integrar tu Gurt. Y ya atacaremos a estos. O sea, le atacaremos antes que a los otomanos. Regencia, además. El heredero está bien. Pero tiene muy poquitos años. Vale, aquí están los rebeldes de los que estaba hablando. Vale, tengo por aquí barcos de transporte. No muchos. Casi me rentaría crear tropas ahí y ya tomar por el culo. Vale, vamos a crear tropas. Y vamos a acercar estos aquí. Terminar troba con Portugal. A ver si no se une una coalición. Porque le tendríamos que atacar. Espero no tener que hacer más garras de coalición, tío. Espero. Si tenemos que hacerla, pues ya está, ¿no? Pero... Tregua con Fung. Vale, ojo Fung no se mete en una coalición, tío. Deberíamos atacarle, en verdad. Vale. Y por cierto, hablando de cultos. A ver, ya monja, ¿no? Uno, dos, tres... A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En Wari, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tengo doce, tío. Tengo doce. Me falta uno, tío. Vale, miraré para el siguiente episodio cual me falta, ¿vale, chicos? Oh, me está atacando pasa ahí, tío. Esto sí que es una sorpresa. Apenas tiene barcos pesados. Apenas tiene barcos pesados. Vamos a por ellos. Con este pedazo de almirante. Creo que se están pirando. Bueno, que ahora comerse un desgaste del averno, ¿eh? Voy a ir a bloquearle, ¿no? Totalmente. Vale, voy a poner aquí un general. Necesito un tres estrellas, bro. Vale, ¿a quién ponemos de culto, tío? Hacamos pasta, ganamos bastante. El del desgaste realmente hubiera sido la polla. Voy a poner el del disturbio nacional. Estamos en una situación así tensa internamente. Me han sembrado el descontento. Creo que está bien. Vale, el tema es que no tenemos barcos de transporte, tío. Bueno, aquí se van a comer un desgaste. Que flipas. A ver en cuánto se quede ese ejército de aquí un tiempo. Ah, nos ha atacado y hemos ganado. Perfecto. Y de vuelta en Sun Kim, que no sé dónde es. Sun Kim. No es Sun Kim, claramente, porque no existe. Por lo visto. Aquí. Vaya. Vale, pues o traemos barcos de transporte para salvar esto o nos vamos a bloquearle y confiamos en que nos den blanca. Revuelta en Melilla. Vale, aún así voy a sacar algo de tropas aquí, tío. En plan, si no puedo llegar. O sea, o se tiene que dar toda la vuelta que me da un poco de chapa. Vamos a hacer un ejército que tenga más infantería. Algo así, tío. Que sea ejército defensivo. Bueno, policía militar. Va a ser literalmente la policía militar este ejército. Bueno, y que con estos podemos ir, ¿no? Pero... Pero yo que sé. Vale. Vamos a intentar bloquear a Pasaí, tío. Yo que sé. O hemos convertido a Santa Elena. A este paso vamos a convertir toda África, ¿eh, chicos? No tengo dudas. Podría mejorar los consejeros, tío. Ahora que lo pienso, ¿no? Hombre, este es de dos seguro, tío. Me ha dicho que según cómo se veía la estrella, eran de mi cultura aceptada y tal. Me lo dijo mi Wuking. O sea, que este lo podríamos mejorar. Eso ha sido información súper útil. Que os agradezco. Es que nos da un poco igual que pillar, ¿no? Realmente. Realmente. Vale. Vamos a bloquearle un poco. Y aquí nos han venido con 27 pesados. A ver si le ganamos. Deberíamos ganarle. Luego nos retiramos. Deberíamos retirarnos. Si en verdad estamos perdiendo. De París, además. Ah, esto es mal interior. ¿Qué? Tienen más pesados que nosotros. Vamos a retirarnos. Creo. Sí, vamos a retirarnos. O tal, tenemos más aquí. Y estamos haciendo más. O sea que... No me han desembarcado en tierra, ¿no? Me han sacado tropas al final. Pasa ahí. Me estás tocando las bolas, hermano. Vale, ya terminan los cores. Y no conseguimos estar bien de capacidad de gobierno, ¿eh? No nos van a dar más. Bueno, sí en la 31. Hombre, podemos gastar puntos de estos. ¿Hay algo que no quiera? Producción. Costes de consejero. Hombre, esto igual se podría cambiar ahora. Coste de líder. Políticas administrativas gratis. Nada, me da igual. Menos autonomía está bien. Máximo culturas promovidas estaría bien, quizá. Manpower lo quiero sí o sí. Y esto también está bien. Nada, pues... Podemos expandir administración realmente a lo bruto. No voy a pillar ninguna reforma. Vale, la verdad que no hemos... Hemos solucionado un poco. No demasiado. Vamos a hacer más ayuntamientos. Al final tendremos ayuntamientos everywhere. Como debe ser, ¿no? También os digo. El estado haciéndose presente. Voy a pillar lo distribuido local porque quiero el poder administrativo ahora para hacer cores y eso. Y si hay que lidiar con rebeldes, pues se lidia, tío. Vale, esto es mi flota, ¿no? Al completo. Vamos a esperar a que se repare. Yeah. La estado es que podríamos hacer, ¿eh? Alta nubia no lo tenemos entero. No, pero... Lo que digo. O tenemos más... ¿Cuánto nos dan de todos modos? Nos dan 200 o algo así, ¿no? Ah, nos dan 500. Coño, 500 es bastante. 500 literalmente podríamos corear toda África, creo. Hacer estado toda África, creo. No lo sé, seguro. Vale. Tenemos flota. Hacemos un strike 2 en cuanto se repare. ¿Qué decís? Menos 20. Es que, claro, hacer cores, todo esto... O sea, que es que lo veo bien, ¿sabes? Pero... Pongo... No puedo subirlo por pasting tuyo, ¿no? Efectivamente. España en coalición. España en coalición, tío. Qué perezo. Qué perezo, hermanos. Me pongo a subir relaciones. Alianza no me daría en nadie. Ah, porque estamos en guerra también, te digo, ¿no? Full o lo podríamos conquistar, ¿quiao? Digo, porque igual estamos haciendo aquí el tonto en la guerra, ¿sabes? No. Y pasa y me daría blanca. Duración de la guerra aún le quedó un poco. A ver, podemos ir a bloquearle, ¿no? En breve. Ahora vamos a confiar en que no entramos... No entra más gente en la coalición. Voy a quitarlo de los otomanos de momento. Pero... Preocupante, desde luego. A ver, tenemos una sobreextensión del demonio. Fung. Pues mira, ya está. Tenemos que atacar. Viene España. Es una putada. Pero bueno, solo viene España y Fung, ¿sabes? Y a Fung le vamos a partir el hocico. Así que... Creo que es lo suyo. Esto, sin duda. Tenemos una locura de tropas aquí. Y a ver si se va a meter Francia o algo así. Y ya es... Locura absoluta. Y así vamos haciendo tiempo hasta que pasáis y quiera prendir. Y nos entretenemos, ¿no? Lo respecto a lo de defendernos de España, pues está más complicada la cosa. Eso es una realidad. A no ser que le den acceso a los otomanos y podamos sacar todo esto de aquí, ¿no? Cosa que ha pasado. Al cual nos congratulamos y celebramos. Y vamos a traer aquí nuestros secretos principales. Vamos a intentar asediar totalmente Fung, mientras tanto. ¿Qué le va a caer un full anex de manual? Estos igual me lo acaban aceptando, ¿eh? No están demasiado lejos. Vale, aquí tengo mi flota. Está ya reparada. Tenemos, eso sí, un almirante pocho. Voy a intentar sacar un general de tres estrellas, por favor. Se lo pedimos al señor. Vale, voy a quitar a este... Y a este también. Espera, ¿por qué no se separa? No sé. Vale, da igual. Lo intento spamear a lo bruto, tío. ¿Es esto un tres estrellas? No creo, ¿no? No. Es un dos estrellas. ¿Esto igual es un tres estrellas? Aunque no creo. Esto sí. Esto yo creo que es un tres estrellas. Yeah, por fin, chavales. Por fin tenemos un tres estrellas. Vale, vamos a echar al resto. Gracias por vuestro longevo servicio. Y puedo popear la edad de oro. ¿Por qué no? ¿No lo cuenta? Tenemos que pasar un mes, quizá. Vale, pues edad de oro. Edad de oro en el Congo. Let's go. Que no Golden... Que no Golden Century, ¿no? Qué malvados somos. No, tú vente aquí, coño. Tú arriba. Vale, y tú a por los rebeldes, ¿no? Perfecto. Vale, y la idea es un poco contener a España. A ver, tiene mucha flota, tío. Yo tengo bastantes pesados en la zona. Pesados en tu zona. Llega la estimada Mar Sur Oriental Arábigo. Mar Sur Oriental Arábigo. Van aquí. Se van para casa. Vale, vamos a intentar pillarles. Y si no, pues... Pues no. Canales y caminos de peaje. 3.000 ducados por producción. Lo pagaría, tío. Pero no quiero pasar el dinero ahora. Y aquí les pillamos, ¿no? Muy fuerte. Vale, no quiero que se me muera la flota haciendo el capullo por ahí. Así que digo que igual la flota de España la podríamos vencer, ¿sabéis? Quiero decir, son barcos comerciales. Aquí tienen 5.24 pesados. Que eso ya me preocupa más, ¿no? Pero lo que me están enseñando hasta el momento... Pues no me preocupaba mucho. Vale, a ver si ganamos ahí. No creo que sea Stab Wipe. Pero puede ser un Wipe. Y aquí deberíamos aniquilarle el ejército. Vale, y nuestra flota ya está aquí. Bienvenida. Y estamos peleando contra el orgullo de la flota Pasa Isense. Y la hemos ganado. Vale. A ver, ¿me darías una pequeña paz blanca? ¿Sí? Qué alegría encontrar un acuerdo común por fin. ¿Qué pasa ahí? Vale, podemos mandar a estos a Europa. Primero aquí para que se reparen un poco y eso. Y no tengo diplomáticos, vaya por Dios. Vale, esto es una paz que no debería afectar a Europa, chicos. No deberían enfadarse conmigo. Podrán exionar un pequeño país en África. Y quitarle todo su dinero. Pero, quiero decir, ellos habrían hecho lo mismo. No nos engañemos. Vale, hacemos los cores. Joma, 117 de desarrollo. Va, una E42. La han devedado a muerte. Muchas gracias por prepararnos esta provincia tan maja. Y tan rica. Vale. No quiero gastar poder administrativo ni de coña. Y podemos popear otra cosa. Deseo libertad por desarrollo de súbditos. Combate naval global, ¿no? Vale, ahora hay que ir a por los españoles. El tema es que es coalición, ¿no? Ellos no me van a desembarcar nunca. Otomanos se piensan atacar a Hungría. Mala señal. Vale, el tema... Hay quien me viene, Ormuz. Ormuz son estos, ¿no? Sí, ahora sí podemos llegar a tiempo aquí. O sea, tendríamos que ir a destruir Ormuz. Vale, me parece bien. Tenemos gente por aquí para hacerlo. Ormuz que es aliado, además, ¿no? O sea, le podríamos dar paz separada. Llama a Melucos igual. Voy a mandar este ejército travieso hacia los mamelucos. No, vamos a mandar este que está más cerca. Hacia los mamelucos. Tú vente aquí. Ya iremos a por los de Ormuz. Vamos a mandar este stack. Para aquí. Huyen. Así como han venido, se van. Y nos deja un general. Un general. Vale, puedes venir a Ligua, por ejemplo. Y ahora iremos a bloquear con la flota para que no pasen. Podríamos llamar a alguien a la guerra. A Borgoña, obviamente, ¿no? Que es colega. Vale, aquí tener tanta gente junta no nos mola. Ha sido de Yasuf. O sea, a los mamelucos les podemos dar paz separada, ¿no? Y reparaciones. Joder, sería un vasallo que flipas, ¿eh? En verdad los mamelucos, pero bueno. No lo queremos. No debería haberle dado paz porque probablemente muchos accesos no los conseguirían ellos. ¿Sabéis? ¿Qué tal estamos de capacidad? Vamos estando mejor. Vamos a seguir haciendo ayuntamientos de momento. Y perdemos en buena esperanza. Era mi flota de comercio, ¿no? Y se han estampado después. Vale, se han seguido estampando. Odio cuando la flota hace estas cosas, chicos. Lo odio muy fuerte. Vale, aquí tenemos más pesados. Vamos a cogerlos. Vale, vosotros aquí. Fisiócratas. Perder dos de mercantilismo. ¿Qué tal estamos de mercantilismo? Me da un poco igual el mercantilismo realmente. Pero vamos a pillar uno de mercantilismo gratis, ¿no? Me he desembarcado aquí. Florida. Florida. Ok. No sé qué podemos hacer realmente en esta guerra para sumar Warscore. O sea, obviamente defender nuestras fronteras y eso, ¿no? Tenía baterías navales aquí. O sea, que he debido estar bastante tiempo desembarcando. Y obviamente echar Ormuth, ¿no? Eso es un buen paso. Wow. Estas revueltas son muy incómodas. Estas revueltas son incómodas que te cagas, tío. Porque hay que ir a defenderlas, ¿no? Y no tenemos por aquí la flota. Vamos a tener que sacar una flota de transporte. 20k van bien, ¿no? O sea, 20 de flota. Vamos a ponerla por aquí. Y aquí casi estamos bien ya, ¿no? O sea... Tío, lo bueno es que Funge está como totalmente ocupado, en plan... Como que no entiendo muy bien que protesten, ¿sabes? En plan... No, no damos la paz porque sé que España está por ahí haciendo cosas. En plan, Francia habría hecho lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? A ver, ya... Por Moods entiendo que la vamos a poder dar paz separada... Separada... Que no sé hablar. Vamos a terminar ese asedio tranquilamente. Vale, parece que me dejan esta flota aquí tranquila. Vamos a intentar ir acercándola... Y combatiremos con toda nuestra flota juntas, ¿sabéis? Le deberíamos dar una paliza. Vale, vamos a ir trayéndolos... Aquí, por ejemplo. A ver si podemos dar Paz Ormuth pronto, que ya nos la mandan. Vale, pues... Reparaciones, ¿no? Y poco más. Volveros para aquí. Y los barcos pesados... Los vamos a mandar para aquí también. Vamos a juntar toda nuestra flota y ahora sí podemos derrotar al Armada Española. Que sería algo muy bonito hacer en esta serie. El decir, joder, hemos armado a los europeos navalmente, ¿no? Me parece bastante guapo, la verdad. Aunque tiene muchísima flota, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hacemos. Molaría tener un almirante mejor. Eso desde luego. ¿Esto en cuántos años es? En once. En once añazos, tío. Es que estoy pensando en hacer estados, tío. Pero, claro. Es complicado. Y España no me va a dar paz blanca nunca. A ver, creo que llega un punto en el que eso. Se pone el Warskull al 100%. Sobre todo si no lo progresan en su contra. Y estos están como súper hastiados, ¿no? Plan... Se van a poner a 20 de hastío medio pronto. ¿Cuántos ingresos tenemos? 700. Tengo bastante inflación, por lo visto. Podríamos bajarla. Podríamos. Vale, se va llegando a nuestra flota aquí. Y la utilizamos en nuestros... En nuestras pesquisas. Aquí tienen... Es que tienen como 54 pesados. Aquí tres más. No tienen demasiado. O sea, yo creo que tenemos más pesados, tío. Lo que me da un poco de miedo es el... Es el almirante. Vale, cierto, tío. Los rebeldes. Que no se me olviden, ¿eh? Que no se me olviden los rebeldes, tío. Vale, vamos a ir con 20k o algo así. Ojalá los otomanos no paran de jodernos. ¿Puedo hacer contraespionaje, tío? Eh... Que algo hará. Estamos mejorando bastante las relaciones con el personal. Voy a dejar un diplomático disponible. Vale, aquí tenemos nuestra flota ya. 76 pesados. Intentos ir con un almirante mejor. Es que este es muy malo, tío. En plan, es jodidamente malo. Ay, Dios. Bueno. Supongo que este es aceptable. 3-3. Algo mejor. Algo más hará, ¿no? Vamos a traerlo aquí. Y la idea es intentar juntar nuestras flotas, pero en este mar. Entonces, a ver si les podemos ir baiteando y acercándonos. Eh... No me quiero llevar mal con tu Gurt. Vamos a perder prestigio. Tienen representación cuando con este país no podemos literalmente darle representación a la población. Vale. Esta batalla debería ser buena para nosotros. Vale. Me gustaría reparar después de esto. Vamos a ir con cuidado, ¿vale? Reparando entre... Entre batalla y batalla. Ya están, ¿no? Nice. ¿Puedo mejorarlos? No hay barcos que se puedan mejorar. Ok. Vale. Estos están en el estrecho de Gibraltar. Estos están en el estrecho de Gibraltar. Vamos a aguantar un poco. Y nos retiramos. Vale. Hemos perdido tres barcos. Ellos han perdido tres. Pero ellos no los van a reparar y nosotros sí. De todos modos, yo creo que vamos a sacar más pesados aún. Vale. Está utilizando toda la costa, ¿no? Vamos a darle otra vez. Que se vayan haciendo. Y mientras iremos combatiendo con esta flota. Y con esta otra podemos intentar venir aquí y nos vamos retirando, ¿sabéis? Que estaba sin el almirante. Vamos a colocarlo. Y aquí vamos con el buque insignia. Vale. A ver si nos podemos retirar aquí. Sería muy guay. Sí. Vale. Pues ya tengo toda mi flota junta. Maravilloso. Y ahora en cuanto se repare iremos atacando. Peleamos un poco y los sacamos. Y esa va a ser un poco la estrategia. Y al final les acabaremos ganando. Lo ideal sería no perder ningún barco. En plan, les vamos haciendo daño. Los sacamos, tal. Menos antes la AIA no solía proteger mucho la flota, ¿sabéis? Lo malo es eso, que no queremos combatir en el Mediterráneo. En principio. Y nos quedan... Nos quedan unas 40 provincias. Es que ya nos queda poco, tío. Es que realmente nos queda muy poco. Ya. Ah, se han ido. Ok. Vale. Eh... Vamos a intentar ir aquí y con este otro ejército que vengan a por estos rebeldes. ¿Cómo van? Vale, han progresado muy poquito, tío. Uf, llevamos casi una hora de capítulo, tío. Pero es que no quiero parar. En plan, está muy intenso esto. O sea, al menos terminar esta guerra. A ver si podemos. 120 cañones en un solo barco. Qué barbaridad. Fisiócratas. Nice. Creo que vamos a esperar hacer los cores, tío. Por cierto, no progresará nada esto en nuestro país, ¿no? Hombre, pues aún progresa, ¿eh? Casi 80% en algunas provincias. Ya veremos cuánto nos cuesta. Vale. Esto está casi reparado. Vamos a darle dos meses más. Y nos comparte el conocimiento. Uf, demasiada pasta, ¿no? Vamos a aceptarlo. Como si nos importase la pasta ahora mismo, ¿no? Vale. Y hemos llegado. Vamos a limpiar esta provincia. Y estos que se escondan en cuanto puedan. Vale. Ya derrotamos aquí a los rebeldes. Por favor. Perfecto. Conversiones, ¿eh, tío? No sé qué locura, tío. Esperamos ahí 3.000 años. Trento. Me está asidiando Trento. Aquí sé. Vale. Vamos a por estos. No les pillamos. Si les pillamos. Voy a ir pillándole algo de flota pesada. Vale. Vamos a reparar. Hombre, podríamos... Ocupar Canarias. Vamos a reparar. Vale. Y vamos al siguiente ataque. Aquí no tienen ni un solo barco pesado. Ganamos. Ganamos. Vamos a reparar. Y revuelta en un largo. No. 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 No sé, tío. Es que la putada... Es que, claro. Si tenemos que forzar esta mega paz... Sabéis que es quitarle absolutamente todas las provincias. Pues nos vamos a cagar encima, ¿sabes? Estamos literalmente en menos 200, ¿sabes? Es una burrada. Como no se ponga de repente en algún momento en 100% por la cara... Complicado. Bueno, vamos a pelear. Perfecto. Vamos a reparar. Esperamos un mes. Vale. Y vamos a por esta flota. Están aquí sin almirante. Vamos a aguantar la batalla. Perfecto. Y hemos ganado el rasgo de... Traición militar naval a partir de batallas y más prestigio. Nice. Y si nos muere un líder militar... Bueno. No le echamos de menos. Parece que vamos 10 mando a la flota española. Vamos a venir aquí ahora. Un mes más. A ver, podríamos empezar a cruzar probablemente, ¿no? Joder, lo que tiene aquí, ¿eh? Qué barbaridad. Impuestos a cambio de poder administrativo. Venga. Vamos a reparar. Vale. Y vamos a por ellos. Aquí ya tienen su flota pesada, ¿eh? Que debe ser la polla, tío. Vale, vamos a retirarnos. ¿Veis? Es que algunas batallas las perdemos. Pero como la ya no tiende tanto a reparar... Oh, 100%, chicos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues... This is it. This is it, boys. Pues nada. Nos queda integrar tu curve, que vamos a empezar a hacerlo ya. Ahí justo no voy a tener anexionar. Terminamos en tres años, teóricamente. Y nos quedan, chicos, los otomanos y Francia. No sé si será un capítulo más. No sé cuánto tardaremos, pero nos quedan unos 70 años todavía. Así que vamos bien. Casi una hora de capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Gracias.